voy a estar ahí viene ponele pero más ratito un reventado que tienen pena tal vez con una hipotea no no quiero allá va ahí tenemos al menos revel play para los saceros que están allá que tienen tiempo de no verla y mándale un saludo estamos algunas palabras de aliento que le quiera dar el equipo que los van a ver allá bien por tiempo ahí está tenemos que ganar mañana porque la copa tiene que venir de vuelta para acá a la raza la raza bueno ahí estamos verdad una palabra de revel play tenemos también a otro señor ahí ve ahí está el trago porque quiere echar el trago ahí estamos ve ahí está ve ve tenemos ahí ve saludos ahí a la raza que mandó esto ahí bueno gracias igual no la cámara no dice que él dos personas nosotros te agradecemos viejito que sí en verdad de una vez al mes para una noche y que Dios me lo bendiga a huevo todo lo que ha hecho bueno 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 no te llenó preguntarle antes andá que te den comido qué hace andá que te den el tiempo comido que tú vas a pedir dicho que tú vas a pedir dicho que tú vas a pedir dicho espera hasta me calma hasta me calma hasta calma hasta 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 te quita te quita te quita te quita te quita los dermatitis te quita los los te quita los todos todos cuando te quita toda te quita una y como ahí me han dicho a mí verdad dale guaros hasta que ya no quieran si es que están armados y falta juego y zapiño falta también yo creo que bueno vamos a poner para que me chile, para que bueno, vamos a ver mira además, y las viejitas ya la mandaron mandaron y puertas ande, ande maría y ahí hay palio y ahí hay palio ande, vamos para allá entonces, estamos todos hoy estamos con el primero chungo buenas ya estamos en la tarde en el cartón Guijilpe estamos cerca aquí, a los pies de la rueda dale dale y hay quejón chibolado, que esa piña de la mancha y ahí hay quejón chibolado es que es bárbaro si es bárbaro este tipo es que agarramos mucho cabrón si no te lo vas a tomar tratar de la manera de aquí el poquito que te tomamos que son cuatro botellas la calle y no se acaba tan rápido agarrar los detalles no lo va a tomar y es que lo agarra lleno si no y él va a poner música para que baile para que le pasen a lo que era la música con qué gran arrojada van a pegar a estos diablos para que no le pegue aceite de olivo y bonito la guerra a la hora de comida comida nada mira mira es que hay que tomarle la pota y el dinero de la comida para mandar a la persona ponen ustedes ahí es que ni de gratis quieren esto si lo voy a tomar la foto la foto ahí ya estamos entregando ya el dinero de llave tiene falta quien dijo miedo gracias a ustedes y nosotros estamos ahorita vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya va a llegar 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 la piel ya viene tenés que dejarte venir hay comida gratis también hay comida gratis gracias a ellos los patrocinadores anónimos estamos aquí estamos ahí con todos los power y bueno a ver si no me hace leña el copyright la comida gente está repartiendo se están mandando para las casas ahí donde están los señores a ver qué onda es ahí ahí estamos con todos los power a ver qué onda con el copyright a ver qué onda con el copyright vamos a ver qué pedo el grupo caña el grupo caña reina cuidado piche para abajo los tres todos los poderes el grupo caña rica caña rica ahí estamos gracias a los patrocinadores al conimos que gracias a ellos que están llevando a cabo este evento aquí en la calle principal del cantón ya comieron comida típica traguito hay y estamos la comida con todos los power gracias compito no molesta verdad vamos a dejar una botella para mañana a las 4 de la madrugada miren que hermoso sol está esperando ahorita bueno señores así que estamos dando culminado ya con este video así que darle las gracias ahí a los patrocinadores verdad de este evento que han estado apoyando a lo que es el anclita de oro juvenil verdad con la compra de comidas típicas y también verdad ayudándole a a los bolitos del cantón dándole su traguito ahí verdad con todos están contentos la verdad pues aquí no se le está obligando a nadie ya se les dio comida ahora está con los tragos así que se les queda una botella para mañana así que bendiciones espero que les guste si les gusta el video pues dale like comparte espero que el copyright no moleste no me moleste no me chinga la vida así que esto es nuestro querido cantón el Wysilve vean que hermoso así que cuídense bendiciones miren aquí el bárbaro